Y sí ha habido un poco más de afluencia y la economía pues sí, creo que va creciendo. Creo que es para mejorar para todos, no nada más para mí, sino para todos los que estamos así en esta rama. Creo que van aumentando, la gente está perdiendo el miedo y está empezando a salir. Estamos recuperándonos poco a poco. O sea, ahí vamos, se va recuperando poco a poco, ya se ve un poco más de gente, más movimiento, pues sí, se va levantando la economía.